Nuestra siguiente conferencia es manejo de antidiabéticos en enfermedad cardiovascular a cargo del doctor Sergio Andrés Higuera Leal, el ex médico especialista en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander, cardiólogo de la Universidad del Rosario, quien está actualmente vinculado al Instituto del Corazón de Bucaramanga. Muy buenos días, es un gusto estar acá, es un gusto volver a la universidad. El día de hoy vamos a hablar algunas cosas de antidiabéticos en enfermedad cardiovascular. Mis conflictos de interés, he recibido honorarios de Nubonordix en actividades de educación médica continuada y he participado en otras cuentas más con Beringer, pero sin ninguna influencia a la reunión del día de hoy. Y quisiera empezar haciendo un recordero de por qué un cardiólogo se pone a hablar de diabetes, si eso no es una enfermedad endocrinológica, no es una enfermedad cardiovascular, sino una enfermedad endocrinológica. Y el tema es que primero todos tenemos que hablar de diabetes, porque es que la diabetes es un problema que ha tomado unas dimensiones y ha crecido de una manera exponencial, y no solo en Colombia, y no solo en Occidente, en todas las regiones del mundo tenemos cada vez más y más diabéticos. Lo cual quiere decir que independiente del ámbito de ejercicio de la medicina en donde estemos, si es ambulatorio, hospitalario, o en una u otra hospitalidad, o en una u otra especialidad, con total seguridad que en algún momento vamos a entrar en contacto con pacientes diabéticos. Y es ahí donde debemos recordar que esto no solamente es esa la perspectiva actual, sino que además no pinta que vaya para mucho mejor. Las proyecciones cada vez, el año abajo es en qué año se hizo la proyección, son cada vez mayores de cuántos diabéticos van a haber para el 2050. Y si hablamos de que podemos llegar a un punto en el cual el 10% de toda la población general, o sea, pensemos, el 10% de todos nosotros, en algún momento tengamos el riesgo de desarrollar diabetes, pues, se vuelve aún más relevante entender eso. Ahora, puntualmente, porque los cardiólogos y la cardiología en general tienen una medicina cardiovascular, ha reenfocado su atención hacia una enfermedad que frecuentemente se dejaba en el manejo a otras especialidades o a otros miembros del equipo, pues es por la relación entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Básicamente, la enfermedad cardiovascular, solo por ser diabético, es dos a tres veces más frecuente, lo cual, por supuesto, incrementará más si el tratamiento, el control de la diabetes, no está haciéndose de manera adecuada. Y la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de mortalidad y la causa número uno de morbilidad de los pacientes diabéticos. O sea, que si estamos frente a un paciente diabético, muy seguramente vamos a tener un paciente que tiene algún grave enfermedad cardiovascular. Que si ya se le diagnosticó y ya se conoce su severidad o no se ha hecho, es otra pregunta diferente. Pero el paciente, muy seguramente, va a tener enfermedad cardiovascular. Y entonces ahí es donde quisiera que recordemos, grábenselo como quieran, hagan la analogía que quieran. El paciente diabético de bajo riesgo cardiovascular no existe. Es una situación mitológica, es un unicornio, es algo que no existe. Los diabéticos de bajo riesgo cardiovascular no existen. Ahí quisiera que conectáramos el enfoque de la charla recordando el pasado. Esta frase de Robert Goddard, que fue el ingeniero y físico, inventor del primer cohete, dice que es difícil ya saber que es imposible, porque los sueños del ayer son la esperanza del hoy y la realidad del mañana. Y tal vez en la relación de diabetes y enfermedad cardiovascular eso pueda ser aún más válido. Entonces, hagamos un viaje en el tiempo y veamos cómo eran las cosas en el 2008. En el 2008 se quebraron los bancos en Estados Unidos, fueron las Olimpiadas, Operación Hacke, pero en medicina y en lo que nos compete hoy pasó algo muy importante y fue que la FDA sacó un documento de una guía para la industria, para las farmacéuticas. Ese documento fue publicado en diciembre de 2008 y lo que decía era que de aquí en adelante, antes de que quisieran someter a aplicación un nuevo medicamento para diabetes, tenían que cumplir con estos requisitos de tener evidencia de que su medicamento era seguro desde el punto de vista cardiovascular. El límite no era demasiado estricto. Miremos que dependiendo de si es un metanálisis, si es un estudio clínico, de las metodologías puntuales del estudio pudieran ser unos límites más o menos estrictos, pero en general se esperaba que no incrementaran más del 80% del riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores. Y lo consideraban muy preocupante si se observaba un incremento entre el 50% y el 80%, que no en teoría cumplía con el límite establecido, pero que pues señalaba a un posible efecto no muy favorable. Y eso recordemos lo que es por lo que pasó con las piasolidinidionas puntualmente con rociglitazona. La rociglitazona sale al mercado e empieza a ser utilizada clínicamente de manera amplia, fuera de estudios clínicos y empieza a surgir una cantidad de evidencia de que es un medicamento que en pacientes diabéticos que recordemos, muy enfermos cardiovasculares, principal causa de morbilidad y mortalidad, les incrementaba el riesgo de infarto, el riesgo de isquemia miocárdica seria, el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Ese es el punto de partida. Ese es el punto en el que en el 2008 la enfermedad cardiovascular pasa a tener un rol central en la autorización del uso de estos medicamentos y en el cual se le exige a la industria que las terapias que quiera someter para aplicación demuestren su seguridad. O sea, aquí estamos desde el punto de vista, por favor demuestre que no es más malo, demuestre que no incrementa los eventos, no que lo va a reducir porque en ese momento la concepción era son terapias para la diabetes, no para la enfermedad cardiovascular, pero por lo menos no los incremente, por lo menos no incremente el riesgo de infarto. ¿Qué había aprobado en el 2008 por la FDA? Los medicamentos que vemos en esta lista, que si lo pensamos a lo que hoy en día utilizamos en manejo de diabetes, a lo que utilizan ustedes en sus prácticas clínicas, de pronto algunas, pero no todo de lo que hay es lo que realmente estamos utilizando. Esto quiere decir que esos nuevos medicamentos que hemos venido incluyendo en nuestro arsenal son o entran a la práctica después de esta guía para la industria de la FDA de diciembre del 2008. Es decir, que tuvieron que someterse a esas reglas. Hubo unos primeros estudios que se publicaron, sobre todo con algunos inmediores de EPP4, en los cuales cumplieron el objetivo. Demostraron que no eran peores, pero hay un gran cambio en el 2015 cuando se publican los resultados o se presentan los resultados del Empyreg Outcome. Entonces, recordemos, Empyreg Outcome fue, es el estudio que se hizo para demostrar eso que exigía la FDA demuestre que usted no es peor, demuestre que usted no incrementa eventos. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron pacientes diabéticos con o sin tratamiento previo. Dependiendo de eso, habían algunas consideraciones de cuál era el límite de glicosilada, que si tenían antecedentes de enfermedad establecida, de eventos clínicos, o sencillamente de un diagnóstico de enfermedad estable, aterosclerótica en diversos territorios. Eran pacientes de alto riesgo. Eran diabéticos, que solo por ser diabéticos tienen alto riesgo, pero además ya con alguna evidencia de la enfermedad cardiovascular establecida. Y a estos pacientes se les aleatorizó a darles 10, 25 miligramos de empaglifosina o darles placebo. El desenlace, lo que les exigía la FDA en ese momento. Muerte cardiovascular, infarto no fatal, excluyendo los infartos silentes, el aceno fatal, y un secundario de, a esto, sumarle las hospitalizaciones por antena inestable. ¿Y qué pasó con el Empyreg Outcome? Un poco para la sorpresa de algunas de las personas que hacían el seguimiento de esta saga post-2008 de nuevos antidiabéticos, no solamente demostró ser seguro que era el objetivo inicial del estudio y lo cumplieron, sino que además mostraron que el medicamento tenía una reducción del desenlace primario, una reducción del 14% en ese desenlace primario que comentamos. Y cuando se desagregaba, se observaba que la mortalidad total, la hospitalización por falla cardíaca, la muerte de origen cardiovascular eran las que estaban empujando ese resultado. De ahí para adelante sigue toda la explosión de estudios que sabemos de ISGLT2. No vamos a detenerlos a mencionarlos y analizarlos todos por separado, pero recordemos que la evidencia ya creció bastante en ese sentido. Y estos fueron los estudios iniciales de los ISGLT2, el DICLR para DAPA-Glifosina, el CAMBAS para Canaglifosina, el VERTIS para DAPA-Glifosina, el CRRENZ para Canaglifosina, en una población distinta, más enfocada a enfermedad renal. Y en los cuales, como podemos ver, todos mostraban de manera consistente esa reducción del desenlace adverso cardiovascular primario y sobre todo una utilidad o un perfil de beneficio bastante más marcado en los pacientes de falla cardíaca. Entonces, ahí viene otro cambio paradigma. Ya no estamos hablando de que demuestre que usted no es peor. Usted puede incrementar un 30% el riesgo de eventos adversos cardiovasculares primarios y cumple con la regla de FDA. El medicamento es aprobado. Puede ser comercializado. Lo pueden recibir diabéticos. Aquí es todo lo contrario. Aquí ya ni siquiera es no los incrementen, incrementen los muy pocos, sino logran hacer una reducción. Y cambiamos un poco el enfoque de estos pacientes y empieza esa exploración de cuáles pueden ser las bases mecanísticas de que un medicamento que se desarrolla para la diabetes tenga un efecto sobre la enfermedad cardiovascular. Pues recordemos, los inhibidores del SGLT2 no solamente son medicamentos antidiabéticos, sino que tienen otra serie de efectos fuera directamente del control cardiovascular de la diabetes, aunque también contribuye a eso, pero que además tienen un efecto que desde el punto de vista cardiovascular y renal es bastante favorable. Los cambios de cómo es el comportamiento o el funcionamiento renal, los cambios del metabolismo directamente a nivel del corazón, algunos cambios en la constitución, en la circulación, en la distribución de líquidos, los cambios en el contenido corporal de sodio, esas cosas terminan siendo lo que explican por qué los pacientes con estos medicamentos tienen o muestran un beneficio cardiovascular. Es ahí donde pasemos nuevamente a otro estudio de primero que demostró, el primero que demostró que esto no solamente era para diabéticos y es ahí donde migramos al DAPA-HF. Recordemos, DAPA-HF presentado en 2019 es un estudio en el cual se probó el uso de DAPA-Glifosina ya no para pacientes antidiabéticos y ya no como un requisito para su aprobación de demostrar que es seguro cardiovascular, sino buscando demostrar que diabetes o no diabetes se da un beneficio en reducción de eventos en el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Aquí, démonos cuenta que los criterios de inclusión van muy orientados a ese diagnóstico de falla cardíaca con fracción de adicción reducida. Claro, hay una estratificación de la lateralización según si los pacientes son diabéticos o no porque puede ser un modificador del efecto y esto es evidencia preliminar en su momento, era la primera vez que se estudiaba. Entonces, eso fue parte de lo que se contempló, desde luego que tenía una terapia estándar para falla cardíaca. Recordemos que la terapia para diabetes podía modificarse durante el estudio porque esto se estaba utilizando no como un medicamento para la diabetes sino como un medicamento para la reducción de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Y es ahí donde ese desenlace primario pues va dirigido a eso, descompensación de falla cardíaca, muerte de origen cardiovascular y en el secundario una expansión a varios componentes más de la valoración del paciente desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, tema funcional, la parte de la afectación a nivel renal y ¿qué pasó en el DAPHF? Pues, alcanzamos el objetivo. Se encontró una reducción del 26% en ese desenlace primario empujado sobre todo por la reducción de la hospitalización por falla cardíaca a 30% aunque no es nada especial una reducción del 17% significativa de la mortalidad total. Entonces, ¿qué pasa con DAPHF? Recordemos a 2008, o sea, estamos migrando al lado completamente opuesto de la moneda la cara completamente puesta ya no es una terapia antidiabética que me eleva a los eventos sino por el contrario que me los reduce y que de hecho su efecto en hacerlo es independiente de la diabetes y eso fue uno de los análisis de subgrupos de ese estudio como el desenlace primario se comportaba en todos los pacientes con o sin diabetes al inicio del estudio y el comportamiento era igual. O sea, que mostrábamos que el beneficio era realmente asociado al medicamento y realmente al paciente con falla cardíaca no solamente al paciente al subgrupo de los pacientes diabéticos. Ya que han venido más estudios también no los vamos a discutir todos pero sencillamente recordemos que las guías en la actualidad la europea del 2021 en falla cardíaca reducida las de falla cardíaca americana de 2022 nos recomiendan que los inigres del SGLT2 tienen un rol en el manejo de los pacientes con falla cardíaca como parte de los cuatro fantásticos en el manejo de la falla cardíaca reducida y como las terapias que las pocas terapias que tienen estudios con evidencia en reducción de eventos en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, si estamos hablando de diabéticos y de la enfermedad cardiovascular a esta historia le falta una parte y es la parte que arranca con este animalito que es el monstruo de Guila. El monstruo de Guila es un reptil que vive en el valle del río Guila en Arizona es un reptil venenoso pero que es muy lento y que el 95% de su vida la vive bajo tierra entonces usualmente para los humanos no es muy peligroso incluso si los llega a morder pues es una mordedora dolorosa y ya. El tema con el monstruo de Guila es que en su saliva produce una sustancia particular a él que no se produce en ningún otro sitio que la exandina 4 y que hoy en día sabemos que tiene un efecto agonista en los receptores del peptidocinar al glucagon 1 un agonista de receptor GLP-1 y es la versión sintética del laboratorio la exenatide que fue el primer GLP-1 aprobado. Recuérdense la listica de medicamentos que en el 2008 cuando la FDA da su nueva guía de cómo se estudian antidiabéticos era el único GLP-1 que estaba aprobado en ese momento que era el Bayeta el exenatide. Entonces de aquí en adelante los siguientes medicamentos agonistas de receptores GLP-1 tendrán que demostrar seguridad cardiovascular como exenatide en su momento no lo tuvo que hacer para recibir aprobación. Lo mismo primeros estudios seguridad no incremento de eventos pero el cambio se produce cuando en el 2016 se presentan los resultados del líder que fue el estudio con Lira Glutin. Recordemos una evaluación de seguridad cardiovascular el objetivo era no incrementar los eventos pacientes diabéticos veamos la edad veamos que ya tenían enfermedad establecida u otros marcadores de alto riesgo cardiovascular y es en esos grupos de población de pacientes que se hizo el análisis del tratamiento con Lira Glutin 1.8 miligramos al día o placebo los desenlaces enfocados a los requerimientos de FDA para la aprobación del medicamento muerte cardiovascular infarto no fatal este sí incluía los infartos silentes y la sedia no fatal y en el secundario unos eventos cardiovasculares adicionales como la revascularización coronaria la hospitalización por falla cardíaca o inestable la mortalidad total las complicaciones microvasculares este medicamento de Viraglutin en el estudio líder que nos muestra que hay una reducción del desenlace primario del 13% y cuando empieza a desagregarlo muerte de causa cardiovascular reducción del 22% infarto no fatal una tendencia a la reducción aunque no era estadísticamente significativa para ese estudio y el acero no fatal una tendencia a la reducción no significativa entonces nuevamente abrimos un capítulo en el cual otro grupo de medicamentos demuestran no solamente hacer seguros sino además empezar a tener evidencia de reducción de eventos de aquí en adelante la historia de los CLP1 muestra que varias moléculas cumplieron con esos objetivos de seguridad no nos vamos a detener a discutir todos los estudios pero solamente para recordar y hacer un repaso a grandes rasgos tanto el exisenatidio liraglutidio semaglutidio exenatidio albiglutidio dulaglutidio semaglutidio oral todos tienen estudios de seguridad cardiovascular que han demostrado ser seguros y algunos con reducción del desenlace primario como por ejemplo liraglutidio en el líder como por ejemplo semaglutidio en el sustain 6 como por ejemplo dulaglutidio en el rewind entonces son medicamentos que se unen a ese armamentario de opciones en las cuales yo puedo no solamente brindarle seguridad al paciente y no solamente brindarle una terapia antidiabética muy efectiva que lo es incluso más que los ISLT2 sino además brindarle una herramienta para reducir su principal causa de mortalidad su principal causa de morbilidad ¿por qué ocurre eso? bueno pues por varias cosas primero hay unos receptores del GLP-1 principalmente en la aurícula en el corazón alguna densidad no muy bien establecida con total seguridad al nivel vascular periférico pero que solo por ese efecto genera cambios en el comportamiento en el funcionamiento del corazón y la vasculatura entonces reducimos la inflamación mejoramos el funcionamiento metabólico disminuimos la injuria isquémica mejora la función del ventrículo izquierdo periféricamente estabiliza la placa vasodilata a los pacientes puede incluso haber una pequeña reducción de tensión arterial asociada a los medicamentos no para ser sintomática pero sí como una muestra del efecto vascular periférico y además de los efectos cardiovasculares directamente cardiovasculares por estos receptores y por estos mecanismos pues tenemos otros efectos en otros órganos que terminan teniendo un beneficio cardiovascular entonces pensemos en los cambios en la natriuresis y la diuresis que vemos en el riñón pensemos en la disminución de la actividad plaquetaria y sus efectos que tiene sobre la predisposición a estos eventos trombóticos pensemos en los cambios de disminución de inflamación en otros sitios como el tejido adiposo y pensemos en la reducción de peso por sus mecanismos directamente a nivel gastrointestinal y por sus mecanismos centrales entonces tenemos un grupo de medicamentos que mecanísticamente tienen como reducir eventos y que a la luz de la evidencia en estudios diseñados para ello cumpliendo unos criterios poco restrictivos en mi opinión pero en cualquier caso suficientes para establecer la seguridad cardiovascular logran demostrar reducción de eventos no solamente ser seguros no solamente ser algo que bueno tal vez no hace daño sino algo que le da un beneficio un plus un extra a los pacientes nuevamente devolvamos al pasado conozcamos nuestro pasado para no estar condenados a repetirlo en el futuro este era el esquema de tratamiento en el 2008 entonces yo diagnosticaba al paciente le hacía intervenciones de estilo de vida le ponía metformina y según la glicada un enfoque totalmente centrado a algunos parámetros de control de la diabetes pues yo iba escogiendo que le agregaba entonces le ponía una glitasona insulina basal sulfonilurias piense si el paciente se inyecta si tiene recursos es más costoso es más barato y todo iba reducido y todo iba enfocado a unas metas de tratamiento que si hoy las evaluáramos si hoy yo tuviera un paciente diabético cardiovascular con estas metas o incluso con la meta más estricta del ELG70 que decía que era una opción en su momento pues yo no estaría a gusto yo no consideraría que es un paciente bien tratado yo diría que le falta la terapia esto era 2008 ¿qué tenemos en 2023? no pues es muy diferente entonces ya sabemos que en los pacientes tenemos que mirar de primerazo si el paciente tiene enfermedad establecida cardiovascular trasferótica o si tiene un alto riesgo de ella si tiene falla cardíaca si tiene enfermedad renal crónica si no tiene eso bueno yo puedo empezar a escoger entre las distintas terapias que tengo disponibles pensando en qué prefiere el paciente si tengo una necesidad pérdida de peso que voy a tener un gran beneficio en ese punto con los ISGLT2 y mucho con los GLP1 o si sí tiene esas enfermedades pues mire perfiles de pacientes no todos los pacientes con diabetes son iguales tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida seguramente un agonista de receptores de GLP1 es una muy buena opción para iniciar con o sin puede depender un poco también del estado de control del paciente y niveles del ISGLT2 tiene falla cardíaca definitivamente solo por la falla cardíaca el inhibidor del ISGLT2 va a estar en su tratamiento y va a ayudar además para la diabetes por supuesto que es un plus y si tengo un paciente con enfermedad renal crónica por supuesto que los inhibidores del ISGLT2 también son importantes por esta otra línea de evidencia que hemos abierto respecto al manejo en esos pacientes y la reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica cuando reciben esos tratamientos puntos para terminar primero como yo lo hago entonces yo como veo el tratamiento de los pacientes cuando me llega un paciente y tiene falla cardíaca no importa si tiene diabetes va a recibir un inhibidor del ISGLT2 entonces de entrada va a tener una indicación para eso si tiene enfermedad aterosclerótica establecida un agonista de los receptores GLP1 y ahí uno podría empezar a pensar tiene mucha polifarmacia de pronto una administración semanal es lo mejor para que se inyecta y se olvida de la medicación hasta la otra semana o tiene problemas con administrarse en la medicación subcutánea bueno de pronto la administración oral es una alternativa que ya la tenemos en Colombia si tiene nefropatía un inhibidor del ISGLT2 y si ya está en tratamiento incluso controlado con una glicemia una glicosilada perfecta pero sin medicamentos con beneficio cardiovascular y el paciente tiene un alto riesgo tiene enfermedad establecida tiene falla cardíaca tiene enfermedad coronaria tiene un infarto enfermedad periférica carotidia lo que sea se cambia no debe estar haciendo una terapia que no le va a ayudar a reducir mensajes finales recuerden que no existen pacientes de bajo riesgo que la comorbilidad cardiometabólica es muy importante para estos pacientes que la seguridad cardiovascular es clave en escoger agentes en esta población y que los inhibidores de ISGLT2 y agonistas de receptores de ISGLT1 han mostrado una reducción de eventos cardiovasculares que los haría de pronto agentes usualmente iniciales para el paciente siempre aterrizándolo a nuestro paciente a sus recursos a su red de apoyo a que tan fácil le queda ir con una nevera a recoger medicamentos que tienen cadena de frío chao 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 chao